Vente a las enfermedades de nuestro tiempo, como equipo, nos permitimos ofrecer un concepto innovador en la intervención terapéutica, poniendo en práctica un método interdisciplinario a la vanguardia de las últimas teorías. Ipsico, Instituto de Neurociencias. Hoy, de nuestro staff de profesionales, le presentamos a... Hoy presentamos a las licenciadas Valeria Ghiatti y Graciana Coda, son trabajadoras sociales de Ipsico, Instituto de Neurociencias. Bienvenidas, chicas. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, Rodolfo. Bien, sería interesante comenzar hablando un poco sobre cuál es el rol que tienen justamente los trabajadores sociales, la especialidad de ustedes, la profesión de ustedes, dentro de lo que es el campo de la salud. Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, se define a la salud como el completo estado de bienestar, tanto mental, físico y también social de una persona. Integral, digamos. Integral, y no solamente como una ausencia de enfermedad o de invalidez, ¿no?, de la persona. Y es en este último campo, el de lo social, donde interviene el trabajador social. Bueno, básicamente es un profesional que trabaja dentro de un equipo interdisciplinario, conjuntamente con psiquiatras, psicólogos, acompañantes terapéuticos, psicopedagogos, y que tiene como objetivo provocar un cambio, ¿no?, en las personas para favorecer de alguna manera su integración familiar, social y comunitaria. Bueno, en este sentido, somos facilitadores y acompañantes en este proceso. Debemos identificar las necesidades sociales, pero también conocer cada situación en particular. Es fundamental tener en cuenta las singularidades de la persona y de su familia. Un trabajo muy personal, digamos. Exacto. Cada caso es diferente y tenemos que prestar atención en esas particularidades para poder desarrollar acciones que se adecúen a cada caso. Claro. ¿Y cómo el trabajador social percibe a la persona con la que interviene? ¿Cómo la percibe? ¿Cómo la observa? Diego, cuando hablo de observar, no hablo solamente de la mirada, ¿no? De más está decir. Cuando trabajamos con las personas no la podemos pensar aislada, sola, sino que tenemos que verla como un todo, de manera integral, porque estas personas están atravesadas por un contexto social, por relaciones vinculares, por situaciones familiares, económicas. Entonces tenemos que ver el todo. No podemos pensar a la persona sola para intervenir. Acá vemos que es muy importante dentro de nuestro trabajo, trabajar tanto desde lo individual, lo grupal, lo comunitario, lo familiar. ¿Por qué? Porque todas estas esferas están presentes en el mismo tiempo y se interrelacionan. Entonces es muy importante. A mí me gustaría marcar acá como importante el rol de la familia, la cuestión familiar dentro de un tratamiento, ¿no? en salud mental. Y para que un tratamiento sea exitoso es importante el acompañamiento y la contención de la familia. Claro. Estamos hablando con la licenciada Valeria Aghiatti y la licenciada Graciana Coda, trabajadoras sociales de Ipsico Instituto de Neurociencias. Bien. ¿A qué estaría apuntando justamente el trabajo, valga la redundancia, de un trabajador social cuando está interviniendo? Nosotros apuntamos a promover las habilidades, las capacidades de las personas, las potencialidades. Apuntamos a conocer o a tener en cuenta cuáles son sus intereses, sus anhelos, sus expectativas, para así poder propiciar y crear espacios de inserción de estas personas, ya sean inserción en la comunidad o dentro de su familia. Digamos, bueno, se pueden dar distintos ejemplos. Podemos trabajar la inserción dentro de lo que es el ámbito educativo, tratando de que esta persona pueda concurrir a un curso, a un taller, poder formarse, o lo que hace al ámbito laboral, que pueda desarrollar alguna actividad, aunque no sea en el marco de relación dependencia, sino crear un perfil, ayudarla a crear un currículo en vitae. Es acompañarla en el proceso, digamos, ¿sí? Qué interesante esto que dicen ustedes porque, a ver, por ahí uno no relaciona estas cuestiones con un profesional, en este caso del trabajo social, ¿no? Por ahí uno dice, a ver, ¿qué tiene que ver esto con que me ayuden a armar un currículum? Y tiene que ver con todo eso. Tiene que ver, exactamente. Con tratar de que se... O sea, todo lo que ayude a reinsertar en la sociedad. A reinsertarse o reinsertarse socialmente. Cuando llega, bueno, para llevar a cabo esta tarea, se realiza una serie de encuentros con la persona, con el paciente, en donde, como dijo Valeria, se busca conocer su historia de vida, su historia ocupacional, y también tener en cuenta cuáles son sus motivaciones e intereses, ¿no? Para poder, de esta manera, crear un perfil de la persona y poder colaborar o favorecer esta inserción o reinserción en la comunidad. Perdón, Rodolfo, antes de la otra pregunta, yo pensaba, ¿qué importante es en una persona saber y que ella misma descubra cuáles son los intereses? Porque a lo mejor ese es el principio de la solución a sus problemas, ¿no? Porque a veces los problemas nos agobian y nos perdemos en, a ver, bueno, pero ¿cuál es el sentido de mi vida? O sea, hasta perdemos por ahí el saber a ver qué me gusta, qué no me gusta, si me gusta, ¿por qué no lo hago? ¿No? Esto me parece fundamental. Exactamente. Siempre se tiene en cuenta la mirada del sujeto, de la persona, para poder iniciar cualquier tipo de intervención. Correcto. Correcto. Bueno, escuchándolas hablar de la función del trabajador social dentro de lo que es el instituto, evidentemente, es muy amplio y es muy importante el trabajo integrado que realizan, ¿no? La función es muy amplia. Siempre se trabaja así, en equipo, digamos, en cualquier plan de tratamiento con la persona, se trabaja con todos los miembros del equipo tratante, digamos, de la persona. Es fundamental esta intervención interdisciplinaria. ¿Y cuáles son las funciones que desarrolla el trabajador social dentro de Ipsico, este instituto de neurociencias que, como siempre decimos, es multidisciplinario y ustedes son una muestra de ello? Bueno, en un primer momento se realizan entrevistas, tanto a nivel individual como también familiar, para, bueno, tener un conocimiento, ¿no?, de la situación problemática sobre la cual vamos a intervenir. También, bueno, desde la institución se les brinda información, orientación a los familiares, para, de alguna manera, colaborar con ellos para poder que afronten esta nueva realidad, ¿no?, que se les presenta. Bueno, es indispensable, como trabajadores sociales, conocer los recursos que dispone cada familia, pero no solamente los recursos económicos que tienen, sino también los recursos de información y de conocimiento acerca del problema de salud de su familiar. Es necesario también conocer cómo es la dinámica familiar en cuanto a lo organizacional de cada familia, por ejemplo, cómo se distribuyen los tiempos, las responsabilidades entre los miembros del grupo familiar, en lo que refiere a la atención de su familiar, ¿no? Y, bueno, y también conocer las redes vinculares de la familia. Todo este conocimiento a nosotros nos va a permitir poder diseñar, de alguna manera, estrategias de abordaje de la problemática de salud. Correcto. Estrategias que no son siempre fijas, no son siempre... No son siempre las mismas. No son las mismas, exactamente. Sino que se van a ir definiendo permanentemente en la medida que avance o no el problema de salud de la persona. Claro. Y la toma de decisiones va a ser cambiante en este sentido. Bien. Básicamente, ¿cómo se trabaja desde lo social con ese paciente? Bueno, nosotros tenemos distintas funciones un poco. A mí me gustaría desarrollar algunas, como es la parte de la gestión. Nosotros un poco lo que hacemos es acompañar en lo que es la gestión y la realización de trámites, de diferentes trámites, como puede ser gestionar una pensión. ¿Por qué? Porque por invalidez, digamos, o un certificado de discapacidad, o iniciar el trámite de curatela. ¿Por qué? Porque muchas veces las familias quedan un poquito en el intento en esto. Comienzan a realizar el trámite y es como que, bueno, son tantas cuestiones las que hay que... No conocen la dinámica. No conocen la dinámica, entonces se complican y no pueden acceder al trámite. Entonces lo que hace uno es un poco acompañar, gestionar, por ahí ser el nexo con otras instituciones para que las personas puedan llegar, quién los va a recibir, en qué horario, cómo se deben presentar. Y bueno, a veces acompañamos hasta el final del proceso o a veces son algunas consultas. Sí, sí. También un poco tenemos esta función de ser educadores, ¿no? Porque transmitimos la información sobre la problemática de salud mental para que la familia pueda conocer esta problemática en su totalidad, sepan cómo manejarse o cómo actuar en frente a determinadas situaciones de crisis o situaciones que se van presentando, ¿no? Y hay que reaccionar la cuestión. Una ayuda y contención integral, por lo que se percibe. Claro, exactamente. La verdad que es interesante. Esto es, como decíamos, una muestra cabal del trabajo multidisciplinario que se hace ahí en Ípsico. Exactamente. Y te fuimos conversando con Valeria Ghiatti y con Graciana Coda. Son dos licenciadas del ámbito justamente del trabajo social. La verdad que interesante. Chicas, muchas gracias. Muy amables. Bueno, Ípsico, quieren ubicarlas, por supuesto, en Ípsico. Ahora en el cierre van todos los datos. Acuérdense que tiene dos sedes, Ípsico, y trabajan efectivamente, como decíamos, de manera multidisciplinaria. presentó este... Gracias. Gracias. Gracias.